hay un mundo para para conversar sobre todo esto hace explicar que la nutrición es más difícil de lo que uno espera que llegar a echarse la comida a la boca yo estaba pensando como uno uno llega y come no se preocupa quién es lo que está comiendo lo que pasa es que la alimentación responde a un fenómeno sociocultural la gente que tiene ustedes tienen el acceso de tener que el John le metan y pueden conversar con él y todo imagínense que esta conversación en una toma es probable que no se ve entonces yo le digo, a mí no me ha ido mal con la consulta yo sé que estamos acá en cuarentena la consulta está llena, llena, llena yo le digo a mis señores que la nutrición no es de primera necesidad capaz que lo sea capaz que yo diga que no es de primera necesidad pero ellos lo sienten que es de primera necesidad le digo, cuando termine esta güey vamos a ser millonarios atendiendo gente es que hoy día yo creo que va a ser eso está camino para allá además que la gente busca resultados entonces si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de ir a hacerse una composición corporal de buscar un nutri que lo evalúe bien que no le haga el peso y la talla sino que le mira cuánta grasa tiene cuántos kilos de músculo tiene que es como un plan de acciones van a ver la diferencia van a ver mucha diferencia y esa es la clave hoy en día ¿cuánto sería bueno, Cristian mantener un programa de evaluación? ¿una vez cada tres meses? ¿o mucho? ¿muy separado? no, es muy distante lo que pasa es que los hábitos se demoran 66 días en convertirse entonces son tres meses son dos meses y medio más o menos entonces un sujeto que se mete en un plan de alimentación y no ve cambios dentro de dos o tres semanas sus niveles de motivación bajan claro el ausentismo deportivo claro entonces el tipo dice ah, va que güey, vuelvo a lo mismo ¿y cómo lo mantienes? ¿y cómo mantienes esa... con el control con el control entonces tú vas y te vuelves a someter al control y el control te dice si lo hiciste bien yo generalmente evalúo cada dos semanas al principio dos semanas después dos semanas en un mes ya tenemos tres evaluaciones después suelto a tres semanas después el otro mes le doy cuatro semanas y así van a vivir a bancar dos meses cada tres meses pero ese tipo lleva el que tiene más conmigo lleva diecisiete meses de atención dos años diecisiete casi dos años un año y medio un poquito más pero el tipo estaba obeso ciento veinte hoy día pesa ochenta ochenta y le cambió la vida le cambió la vida yo no hice nada más yo lo... la verdad yo no hago la weá yo soy uno y que hace la pega al paciente uno tiene que enseñarle el tipo tiene que decir ¿me tomo una copa de vino? sí ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? ¿qué me va a pasar? ¿me tomo un vaso de agua? sí ¿cuándo? ¿por qué? ¿cómo? ¿me tomo un gel? sí ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? doy un pase coloco un pase entre líneas? sí ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? retraso la jugada? sí ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? son decisiones está el René está el René con la mano arriba don René quería hacer otra consulta pregúntenos ¿tú te dedicas solo a lo que es fútbol o así otros deportes y la diferencia de nutrición con otros deportes? ¿en mi vida personal? sí en general jugué fútbol hice atletismo he ido a crossfit ¿y la alimentación cambia? sí pues cambia totalmente ¿sabes por qué te lo consulto? yo tiempo atrás siempre yo he jugado a la pelota pero me dio por practicar triatlón estuve como cuatro años metido en triatlón ¿ya? es cuático sí pues no es cuático el triatlón y de hecho mejoró mi mi físico harto y ahora ya después que lo dejé cambió al tiro para el otro lado y claro no se nota no se nota así no por eso lo dejé lo dejé y rápidamente llegué pero créanme he corrido tres veces Pucón yo ¿ya? tres veces ah bien sí he corrido tres veces Pucón me he demorado en llegar sí pues no soy de los buenos pero mira primero hay que llegar a Pucón con la bicicleta y todo el aparataje después hay que correrlo y correrlo terminarlo sí aquí no uno no no darlo no dar la bicicleta y correrlo sí terminarlo sí yo lo que menos me he demorado fueron 5 horas 54 ese es mi récord en Pucón y claro yo comía 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 porque entrenaba 7 días a la semana 7 días a la semana y al menos 3 horas al día entonces yo trabajo yo trabajo con triatletas yo personalmente no lo haría yo personalmente no lo haría ¿por qué Cristian? porque una soy de bracitos cortos y de piernas cortas mi uno 65 entonces en el nado voy a quedar raja segundo no nado muy bien por lo tanto tengo que ir a clase de nado la bicicleta no hay problema no tendría problema en el trote ahí podría sacarla pero yo no voy a llegar sin nada de energía ¿cachai? pero yo personalmente porque no es para eso porque yo soy muy bajo mi uno 65 ahora si hacemos triatlón de piscina capaz que la haga claro te reventaría pero claro me muero pero piensa que cuando estuvo Cristian de la Fuente haciendo triatlón Cristian de la Fuente tiene un cuerpo más de fisiculturismo el weón estaba todo calambrado lleno de calambre ¿por qué? porque los niveles de lactato eran gigantes hay un suplemento para eso René que se llama beta-lanina anótalo beta-lanina que retrasa la fatiga es la puta madre la puta madre si vos querés mejorar tu rendimiento y cansarte menos beta-lanina pica la oreja por 15 minutos ¿y la beta-lanina le sirve a los chiquillos para el futuro o no? totalmente totalmente lo que hace que cuando nosotros hacemos ejercicio liberamos una cuando se rompe una huella se llama nat y nat hidrogenado se libera hidrógeno y el hidrógeno al acumularse baja el pH y si baja el pH aparece el lactato el lactato es un metabolismo energético hay una vida de obtener energía pero es alta demanda porque aumenta la temperatura nos colocamos rojo aumenta la sudoración porque el cuerpo tiene que compensar es mucho huevo entonces hay una proteína que se llama carnosina que está dentro de las membranas plasmáticas entonces toma el hidrógeno lo mete adentro y piensa en esto como una turbina que toma el hidrógeno lo revuelve y produce ATP a partir de la grasa o sea produce energía a través de la grasa y de la grasa nosotros producimos más moléculas de ATP que desde una glucosa de glucosa producimos 36 moléculas de ATP y del otro producimos 90 y tantas entonces es eficiencia energética pero la beta beta alanina hay que cargarse las dos semanas completas donde te pican la oreja y la cara y te colocáis rojo por 15 minutos y después lo tomáis solo para las competencias solo para las competencias y ahí yo la mayoría de mis deportistas les doy beta alanina a los que hacen larga larga distancia o tienen harto acumulado de entrenamiento también hoy día los pre-entrenos vienen con beta alanina cafeína creatina y beta alanina tienen hoy día hay hartas pillerías lo importante es que el nutri que te está hablando tiene que manejar así como los malabaristas manejar los suplementos en las manos y decir este sí este no claro la yorvina yo te diría para qué no la necesitáis vamos a beta alanina vaya creatina vaya proteína vaya gel el pre-entreno no te daría cafeína unos días antes de la prueba como para que te activéis colocar cafeína en tu caso en entrenamiento no tendría sentido no mejoras pero por ejemplo los chicos yo colocaría cafeína en el partido así entraría como ahú ahú don Daniel usted tenía una pregunta dígame sí cristian consulta un poco volviendo al tema de la alimentación pero en forma de los partidos hasta qué hora cuántas horas antes o minutos antes es bueno comer para no sentir dos horas antes dos horas una buena opción ahora por ejemplo si yo me coloco comer una ensalada de fruta a las 7 de la mañana es muy probable que llegue y me vaya al tiro al baño ¿cachai? tengo que comer alimentos que se dijeran que me entreguen hidrato de carbono que me entreguen proteína pero tampoco me lleven al baño tan rápido ¿cachai? o sea tengo que ir y pegar el cagón lo tengo que hacer porque tengo que bajar peso y el deporte este funciona con un traslado entonces lo que nosotros queremos es colocarnos en el lugar del oponente la mayor cantidad de personas para hacer superioridad y meterla al arco eso es como la lógica del fútbol y en el caso que un partido o un entrenamiento sea después de almuerzo lo ideal es las comidas ¿qué es lo que hay que evitar? y también corresponde a Dor al niño bebidas carbonatadas evitarla el alcohol evitarlo antes de los partidos ¿o no? el gas lo que pasa es que el gas en el estómago pienses que está aquí la burbuja el estómago y si yo coloco gas se aumenta la velocidad dentro de digestión entonces si se digieren más rápido se quiere tomar glucosa si se quiere tomar glucosa se quiere tomar insulina y si no estoy haciendo ni una hueá se convierte en grasa y eso nos pasa con las bebidas carbonatadas con la cachantum más por ejemplo si no tiene ni una hueá de azúcar pero vos te la querís tomar todo el rato la estáis tomando entonces el agua no tiene el ser la velocidad de digestión es lo que uno puede controlar ¿cómo se controla? si colocas un alimento colocas proteína la proteína baja la velocidad de digestión y si le metes fibra vuelve a bajar la velocidad de digestión porque un yogur por ejemplo es de alta digestión es muy rápido vos te tomas el yogur así y produce energía al tiro pero si coloco un yogur con una manzana baja y si le coloco al yogur linaza baja ¿y fibra? ¿y yogur? fibra sí salvado avena avena por ejemplo que es una fibra soluble que la hace le baja así la quinoa la granola el muesli también entonces hay pillerías para esto ahora si quiero un hidrato carbono mucho más rápido me como un pan claro me como un pan batido me tomo un vaso de leche y me como una mermelada y eso es energía rápida ya y me como un plátano y eso es muy rápido pregunta pregunta no se acarre tanto el pelo tiempo de pandemia vamos vamos al refri muerto de hambre en la noche porque ya tenemos el hábito y nuestro cuerpo está acostumbrado a ese hábito y es peor yo creo que no ir porque te quedas ahí con la cuestión y en el fondo vas acumulando ansiedad ¿qué podemos comer en este momento para engañar a las tipos? vamos a cerrar como eso ayer le mostraba un y no son uno tiene que ir ¿aló? sí perfecto sí sí yo creo que uno tiene que ir no puede aguantarse no 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 ahora yo voy al refri y en el refri tengo que saber cuáles son las opciones que tengo mi señora lo voy a hacer una foto el refri está lleno de leche leche yogur leche cultivada y fruta y la fruta está en la mesa entonces si yo voy mi señora puso me estaré comiendo un hueón de colún porque hueón está lleno así ahora si yo tengo ahí tengo una cerveza claro la quiero tomar me la tomo tenéis que hacerlo tampoco estamos en la edad de de haber trabajado tanto para no hacer estas cosas pero si yo tengo la torta me la va a hacer chupete pero para saber cuándo eso para cuidarme cuándo pero como yo lo que pero como engaño como engaño lo que pasa es que yo ahí por ejemplo en la noche me comería una fruta me tomo un yogur y a mis pacientes yo lo que les digo es que ellos tengan un horario libre en la semana por ejemplo te querés comer el mcdonald anda hueón anda cómetelo cómetelo pero ese horario corresponde a tu cena de la semana ah perfecto es tu día y tu horario no me vengas es que el domingo queriste no ir al mcdonald entonces ese día vos fuiste vos fuiste y te comiste el mcdonald te comiste las papas te tomaste el agua pediste te tomaste la bebida pediste el doble doble bismac toda la hueá todo todo si te la hay a comer toda la hueá si te la hay a cagar cagala bien dígame don Richard oye Cristian independiente de los 10 partidos si me quiero desordenar que después nosotros estamos hablando estoy más o menos controlado estoy más o menos comiendo bien pero me quiero desordenar hay algún horario bueno si me como la montón de chanchería en la noche obviamente va a tener repercusión en mi sueño pero independiente de eso ¿hay un mejor horario para desordenarse? en la mañana en la noche en la mediodía los horarios grandes son los más ideales almuerzo 11 o cena ya esos son tus horarios para poder moverte ahora si vos metiste 2000 calorías en una colación a las 5 de la tarde fuiste al McDonald's metiste 2000 calorías y después en la cena hiciste 600 calorías fuiste a la chucha ya porque más encima generalmente las pautas de alimentación tú sacas el 10% de las calorías entonces si gastáis 200 yo te robo 200 calorías o te hago o te saco 100 para que el cuerpo gaste esas 100 que tú necesitas imagínate el McDonald's tiene 2000 y una colación tiene 200 300 calorías aproximadamente o sea te metiste 1700 te metiste 17 días de más de calorías 17 días o sea hay que esperar 17 días para poder bajar esa cantidad entonces ahí la pillería es te tomes un McDonald's pero te lo tomáis con agua no te lo tomáis con bebida sacaste la bebida ¿cachai? y así así uno va negociando entonces por ejemplo me voy a un asado y decís ya quiero comer un asado me gusta quiero tomarme una copa de vino ya me la tomo voy a comer poco hidrato carbono porque voy a comer más proteína pero voy a comer ensalada entonces me engrupo con la lechuga ¿cachai? hay que tomar carbono pero hay más fibra entonces me quita el hambre pero me como no sé 400 500 gramos de carne ¿no es cierto? y me como 200 y además me comí papas mayo me fue la chucha a esta altura de que tenemos nosotros que pasamos los 28 años el cuerpo el cuerpo guarda nos gasta como antes lo que pasa es que a los 28 años comienza el envejecimiento celular pues maduración estoy ahí estoy ahí ahora comprendo todo ahora comprendo todo caldito en la cámara en la cámara nos vemos mayores en la cámara en los computadores de los teléfonos es la señal es la señal la que le hace mal a mí me falta un año en todo caso ya voy a llegar ahí para los 38 o para los 38 oye es verdad que la que la ensalada ayuda a la captación de la del carbo de la grasa si lo que pasa es que le baja la velocidad entonces lo pueda sacar cada ciertos minutos ya eso es la no tenía no tenía hambre a los 10 minutos si tú te comías un paquete de fideos paquete de fideos completo te sentáis te lo comiste a la media hora te has cagado porque se digiere rápido ahora si vos hiciste en la masa le pusiste un poco de fibra colocaste la hueá le colocaste una ensalada ¿cachai? si le colocáis una prote baja pero en el final esos fideos de lucchetti que los colocáis en 7 minutos son índice glicémico altísimo eso se llama índice glicémico buenísimo que bueno muchachos aprovechen a Cristian una pregunta Cristian consulta ¿con qué se puede reemplazar el agua? no te gusta nada no el agua no con sabor tú puedes colocar el agua coloca ahí infusiones jengibre que es un antiinflamatorio mentita que es antiinflamatorio una rodaja de limón le vas colocando sabor a la vida pues si el agua a veces mira la gran diferencia que hoy día existe el agua de la llave y la purifica es que la purifica es un poco más rica esa es la gran diferencia en el trabajo a mí me pasa algo súper extraño en el trabajo yo tomo harta agua pero por el tema que es agua de bidón malantial es filtrado coloca en tu casa agua de bidón bueno tenés que llegar a esa opción porque aquí el agua de la llave es súper mala y claro y allá arriba no sé le echo naranja o cosas así y tomo todo el día yo por lo menos dos litros pero llego a la casa y no tomo nada vuelvo a lo mismo la alimentación es un fenómeno sociocultural tú en ese entorno lo tienes más protegido y tienes amigos que deben estar tomando agua y tú decís chucha ya voy a tomar agua igual que los hueones y tengo que andar igual que ellos eso son como modas si la gente mira el hueón gordito se junta con el loco gordito el hueón bueno para el copete se junta con el hueón bueno para el copete y eso es sociocultural entonces el que come bien se junta con el que come bien el que le gusta el asado se junta con el que le gusta el asado al que le gusta la chica necesita un hueón que le guste la chica ya está yo ¿no? sociocultural ¿qué le pasó compadre? dígame José por acá Cristian buenas noches mira uno en el traje del día a día se levanta súper temprano a veces quiere alimentarse súper bien está con el estrés del trabajo a veces te comí la comida súper rápido en la tarde a veces alcanza a tomar 11 antes del entrenamiento en mi consulta ¿qué es lo que se recomienda para este estrés diario que a veces nos consume que a gran parte o a todos del cuerpo técnico y a nosotros también los jugadores que somos amateur que es un punto súper importante y queremos rendir también ¿ya? yo soy arquero o trato de ser arquero y me esfuerzo por ser eso pero quisiera rendir un poco más o a veces siento de que mi alimentación no es tan ordenada o a veces es ordenada pero no consumo lo que debiese consumir ¿qué sé que recomiendan esto? lo que te recomiendo es que tú planifiques tu alimentación el día anterior que tú lleves todas tus loncheras que lo tengáis ordenado ¿cacháis? como que no deje nada al vacío si tú vayas a entrenar ¿dejáis los guantes en la casa o los ordenáis el día anterior? o en el auto el día anterior claro en la camioneta claro la alimentación es lo mismo entonces tu lonchera donde tengáis con nombre colación 1 desayuno colación 1 almuerzo colación 2 colación pre-enteno colación pre-enteno y con la maleta paseándose da lo mismo si son todo objetivos nadie te puede cuestionar porque tú quieres hacer eso no, no, no de acuerdo ¿estás ahí? ahora si tú querés rendir más tenés que sacar esa mochila que está encima pasa mucho con los arqueros el tipo es bueno y lo conversaba una vez con un profe lo más importante es que la pelota no pase la línea ¿estás ahí? que el buen está gordo y la pelota no pasa la línea está salvado pero a mí me pasó me tocó ver un arquero y que era Eduardo Lobos y en el gol que le hace con lo colo en la final cuando define con borde interno o paredes la pelota había pasado y recién estaba cayendo y hoy en día tú tenías las velocidades de reacciones mientras más delgado está ahí mientras menos grasa tenías tu velocidad de reacciones es mucho más alta mucho más alta me ha tocado estar por la funcionalidad muscular la reactividad tiene que ver también con el peso activo y el músculo es un peso activo la grasa no se contrae es un lastre claro es una mochila la grasa es una mochila entonces mientras más tú bajás mientras más tú bajás la grasa para ti va a ser mejor porque va a poder moverte de mejor forma desplazarte entendiendo también que el arquero es una posición de juego extraña dentro del fútbol se mueve un poco tiene un área determinada pero también más de un metro ochenta y dos bueno flacos 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 así como Herrera muy pocos quedan dando vueltas son todos delgados entonces si tú querés competir mejor prográmate porque la clave la tienes tú claro perfecto gracias está René está René con la mano arriba yo de nuevo dos cosas la sal ¿qué opinas de la sal? la sal es un nutriente ahora si te pasa si tenés problemas renales no te sirve pero la sal tiene sodio cuando nosotros hacemos ejercicio sirve ahora hay sal del Himalaya hoy en día yo recomiendo la sal de mar a mí me gusta la sal de mar tiene menos sodio tiene un ochenta por ciento menos de sodio que la sal refinada pero la sal la sal también nos ayudó a que nosotros disminuyéramos la enfermedad de hipotiroidismo en Chile hasta que en Chile viene ayudada no así como en Bolivia por ejemplo entonces hace años sí pero mira una vez escuché un médico y decía tenemos el ochenta por ciento de los pacientes cubiertos con enfermedades de hipertensión y un médico le pregunta y le dice ¿y cuántos de esos dejaron de ser hipertensos? no tenemos a todos los pacientes con enalapril bueno haz que la gente deje de tomar la zapatilla culián que al final es el mejor negocio ser hipertenso porque después te convertí en dializado entonces pero no es culpa de la sal no para nada la sal no es el problema la sal no es el problema ya no es el problema pero si tú me decís que las papas fridas quieren más sodio sí eso ha sido un problema oye Cristian y la gente no reclama nada no pero es que la papa frita y la fritura y la sal verde esa que viene en el paquitito que no sal a nada pero en el fondo la biosal la biosal es cloruro de potasio de hecho también hay fórmulas que se pueden hacer de vida isotónica con cloruro de potasio la verdad si no tenéis problemas renales si no tenéis problemas renales la verdad no tiene sentido pero si tenéis problemas si tenéis problemas renales sí pero toma más agua también entrena es que el riñón cumpla su funcionalidad hay un fenómeno que se llama aldosterona la aldosterona es la que está dañada la aldosterona se puede regenerar con entrenamiento se puede volver a un tabulito en el trito rigor si tomáis tres litros de agua podéis consumir la sal que queráis total la sal no es problema la botáis la sal que no los tipos que hacen la maratón el negro el queniata que hace la maratón de boston en menos de dos horas el hueón consume antes de correr 600 gramos de hidrato carbono 600 gramos de hidrato carbono es lo hidrato carbono de tres personas pero el tipo corre una maratón entonces si yo puedo comerme una vaca pero y que voy a hacer con la vaca me la voy a guardar o la voy a correr tienes que gastarla claro ahí está ahí está el meollo del asunto de hecho piensen ustedes si se toman un gel un gel tiene 40 gramos de hidrato carbono 40 gramos de hidrato carbono es como consumir dos plátanos pero cómate con mis 40 gramos de hidrato carbono pero si estoy corriendo pues si no estoy durmiendo estoy corriendo tiene otra funcionalidad dale profe Cristian otra consulta profe dale consulta nosotros entrenamos los días martes y jueves a las 9 de la noche generalmente nosotros del trabajo llegamos a las 6 de la tarde es recomendarle tomar 11 porque el regreso de la casa estamos hablando que ya a las 2 de la noche ya estamos regresando a la casa entonces ¿qué haría? cenaría llego a la casa cenar al tiro me voy a entrenar termino el entrenamiento me consumo una proteína me consumo una colación y me voy a acostar ya perfecto entonces lo que hice fue invertir los horarios adelanto la cena y la gasté y llegué con energía para entrenar entonces puedo entrenar de mejor forma más activado el problema está que cuando ustedes llegan a la casa a 12, 12 y media llegan a tener activado con el entrenamiento pero muy tarde y con hambre ahí lo que podía hacer y a la hora ya se levantan temprano ahí hay una hormona que se llama melatonina que tú la puedes consumir y te ayuda a descansar entonces lo que vaya a dormir las horas que duermas van a ser de sueño profundo y ahí tú puedes descansar profundamente y ahí hay ZMA con melatonina buenísimo oye Cristian Carito dale tú primero espérate déjame acá ahora 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 sí ahora sí yo como estoy en cuarentena me estoy levantando no muy temprano pero me levanto y me voy al gimnasio no consumo nada aparte de un medio litro de agua pero aquí hay más nada más hacer pesas o para trotar no hago caldo hago bicicleta y troto está bien no hay problema no podría consumirlo pero si aumenta la intensidad si no si va a gastar grasa está bien si es suave el entrenamiento está bien pero si va a meterle más trote y más intensidad te falta algo más si te va a pasar los 8 kilómetros ya va a sentir que necesita más energía si porque estoy en 6 entonces está bien 6 kilómetros ya estoy dándole bien ya la próxima semana quiero subirlo porque es lo que decía el profe entonces ahí tiene que acomodar ahí tiene que acomodar ya don Richard espérate en relación a lo que estaba hablando Carlos recién no sería recomendable que hiciera GIF lo que pasa es que el GIF es de alta intensidad y requiere lo que pasa es que yo me voy a lo que está diciendo Carlos que él quiere consumir grasa ahora si él quiere trabajar resistencia está bien que corra 6-8 kilómetros en el mismo ritmo pero si quiere bajar de peso no debería trabajar GIF no lo que pasa es que el GIF es de alta intensidad y cuando tú trabajas GIF al trabajar alta intensidad aumentan la síntesis muscular porque son grandes grupos musculares los que tú me metabolizas entonces sí o sí va a haber degradación muscular y requiere hidrato de carbono en GIF a diferencia de un entrenamiento de baja intensidad que es solo para quemar grasa de hecho ni el músculo se ve afectado en un ejercicio ¿cómo? justo se le pegó ni el músculo se ve afectado en un ejercicio de baja intensidad ¿y en el GIF se gasta músculo? ¿se come músculo? de hecho HIT HIT lo que nosotros conocemos HIT HIT de lo que nosotros conocemos es muy difícil poder ejecutarlo muy difícil porque son intensidades de alto o sea son ejercicios de alta intensidad intervalo eso es pero de alta intensidad y corta duración claro yo ahí lo que haría sería tomar creatina bueno porque la creatina ayuda a los de alta intensidad y corta duración si un objetivo es por ejemplo en algún momento ya bajar la guata no sé estoy especulando bajar la guata que nos cuesta todo bajar la guata ¿cuál es lo recomendable entonces correr 6 kilómetros o correr menos pero con HIT? lo recomendable es trabajar la zona media comer menos y trabajar la zona media ah ya las dominales las dominales ahí el profe el profe estudió educación física yo siempre y Ricardo también no Ricardo ahí tenemos que trabajar con Ricardo claro pero yo soy caro en la asesoría física por si tienen otro valor tienen otro valor tienen otro valor dijo John tenía yo la pregunta deja abordarme que tengo mala memoria ya por ejemplo en estos tipos de trabajo hay una corriente que dice que cuando hacemos el HIT mantenemos el metabolismo elevado y seguimos gastando ¿cierto? y el tema del cardio que dura lo que dura el entrenamiento un poco también por la intensidad por la frecuencia por lo metabólico ¿están así? ¿visto desde la nutrición? es así de hecho las adaptaciones cardiometabólicas de un ejercicio de baja intensidad son a largo plazo largo plazo es mejor comer comer hacer fierro y hacer alta intensidad y bajar lo más rápido posible ahora eso si demoraste dos semanas dejaste de entrenar en dos semanas volviste a hacer el mismo que estaba yendo el desentreno dura lo mismo que tú invertiste en tu trabajo claro es una mantención y de repente es preferible trabajar con menos intensidad que no te afecte tanto para mantener la motivación porque uno generalmente evita el dolor exacto porque tenemos un mal concepto o sea la gente que de gimnasio cree que que el dolor es parte del entrenamiento y la hueá no es así no es así claro no es así no no es verdad los músculos deben adaptación deben incomodar porque es parte de eso pero deberían doler no pues no se entiende entonces ese dicho que dice entonces que si el músculo duele es porque realmente es mentira eso es mentira porque le falta un grado porque le falta un grado de progresión al entrenamiento que hiciste exacto ah perfecto el entrenamiento es progresivo es como es como pasar es como saltar un nivel a otro demasiado rápido ¿qué le pasa profesor a los entrenadores que pasan de la escuela de entrenadores a dirigir el primer equipo? no llegan no llegan en cambio el que hace el camino largo que hace fútbol joven que ayudante que es el que al final termina perdurando usted me habla a mí profesor no está hablando a mí no lo he dicho usted ha hecho una carrera larga profesor me está mandando algún indirecto no está bien abrazado y ahora copa para nombrar a los que han dirigido con el nombre lo vamos a invitar cuando ganemos la copa con los chiquillos la liga arranca lo vamos a invitar a los faditos cuando voy llego con prieta así que no hay problema empezando con los chiquillos nosotros ponemos la lechuga la fibra la fibra oye quedan seis minutos ya muchachos la última pregunta ¿hay diferencia? ¿en qué? por ejemplo el Richard parece que decía o el José que claro a veces está ya apurado y comí en diez minutos no hay que masticar hay que masticar ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué hora? Cristian produce un fenómeno que manda el estómago una señal y esa señal va al cerebro y luego la saciedad ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando tú vayas a comer algo que te gusta y empezáis como a secretar saliva y de hecho hay un momento hay un momento que te duele te duele la mandíbula previo a a este estímulo ¿tiene que ver con eso? pasa porque aumenta la secreción de amilasa y de la glándula salival entonces el cuerpo instintivamente se prepara para alimentarse de hecho ayer estaba leyendo me paso preparando un estudio con un tipo que iba a morir estaba en la silla eléctrica y tenía que morir y el médico le hace un hoyo en la vena el tipo se puso a un estudio la vena cae en el brazo y empieza a caer por goteo y el tipo el médico le corta el paso del goteo para que no sonara no podía ver pero seguía teniendo sangre y él al estímulo el tipo murió porque nosotros nos predisponemos para situaciones entonces me voy a fatigar va me voy a fatigar o me voy a desgarrar va desgarrado vamos a perder pierdí voy a echar el penal para afuera listo porque después Argentina no quería patear ni un penal con Chile ahí lo están dando ahí lo están dando y jugadores cuál era la clave que tenía cuando colocan al gato Silva no sabían para dónde Chucha iba a patear si no lo había pateado no para cuándo había pateado al gato Silva no lo conocían ni en pelea de perro tampoco ¿cachayo? no entonces el tipo dice ya y si lo he hecho afuera ¿qué pierdo? sí no porque no tenía ni una presión tenía el amateurismo de encima entre cambio otros que tienen más presión colocáis a Biglia por ejemplo y Biglia ya Biglia nuevamente se va a perder otro penal este weón entonces lo colocáis ahí con una presión o vienen a jugar y dice rojo rojo va a ir con roja y rojo nuevamente aparece con roja porque ellos se predisponen a situaciones y el entorno es súper tóxico con eso también claro Cristian pero ya estoy comiendo estoy masticando 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 quedamos ahí quiere que generar un proceso que se llama bolo alimenticio ya que es el bolo y al hacer el bolo tú lo generas con amilasa y las amilasas son las que degrada el hidrato carbono de hecho hay un estudio que dice que tú por ejemplo si está ahí mi compañero René que hace ruta él podría por ejemplo tener el isotónico enjuague lo bota y estos azúcares van a nivel central entonces se disminuye en la fatiga sin tomarlo sin tomarlo porque la amilasa la amilasa toma el hidrato carbono que está dando vueltas lo mete y lo manda al cerebro porque es lo más cerca que tiene en vez de mandarlo al estómago entonces ahí tiene lógica que los jugadores por ejemplo toman lo isotónico no se lo toman lo tiran para el lado lo botan y no es porque ellos lo sepan sino porque el cuerpo es súper sabio y te va mandando lenguajes que uno no los va entendiendo entonces yo voy a comer y la voy a botar vaya a quedar satisfecho puedes hacer lo mismo con el vino yo creo que no te va a gustar no, no tomo no tomo no pueden decir lo mismo mis jugadores pero bueno yo soy igual no tomo un vaso es chico pero bueno yo por ejemplo dejé el copete y lo sumé con comida entonces dejé el copete y tomo cerveza cero y meto calorías por otro lado ah, perfecto cerveza cero tiene 35 calorías no tiene ni una hueá claro imperceptible eso es engañarse solo pero puedo comer más pues a esta altura de la vida prefiero comer que estar curado no, no, si está bien yo siempre le he contado a los 15 años que voy a tomar tengo 58 ¿y aquí empezó a los 10? no, y no le se va a los 10 me pegué la primera curadera dormí tres días yo hoy en el campo no me lo hayas contado viejo está no me lo hayas contado no, yo a los 10 años me pegué una curadera dormí tres días John, querido queda menos de un minuto ya, la verdad muy agradecido muy agradecido lo pasé muy bien nosotros Cristian te agradecemos la disposición yo creo que a todos nos diste una charla pero magistral muy entretenida nos mostraste también del tema súper profesional de mostrarla a los chiquillos para nosotros es un agrado ver ese tipo de profesionalismo en la gente que nos acompaña ya espero espero que en algún minuto nos conozcas a los muchachos los conozcas en persona y podamos hacer algo juntos yo creo que los chiquillos ya vieron lo gran profesional que eres y ojalá que en el próximo nos estemos viendo así que te dejo un abrazo grande Cristian un abrazo grande para todos que tengan un lindo día espero que no sea la primera esta y la última profe espero volver a ver que les vaya bonito abrazo gracias bueno muchachos nada pues agradecido espero que les haya gustado y nos vemos el lunes ojo que el lunes es feriado así que ahí estemos en contacto para ver si nos juntamos ese día ¿les parece? muchas gracias profe que tengan un buen fin de semana cuídense usted también profe chao chao equipo que estén bien cuídense chao gracias a todos igual